¿La división tienen 14 años? No sé, poquito más. Poquito más, 16. Bueno, son nenes, son nenes. 16, sí, 15, 16 años. A ver, ¿qué se definía? Vélez estaba puntero, si ganaba salía campeón. Te pongo, digamos, en tema para entender un poco qué pasó. De no hacerlo, River ganaba a esa altura, el campeón era el equipo millonario. Independiente no se jugaba por nada. Lo estaba ganando Vélez 1 a 0, con este tanto Vélez era campeón. Pero fíjate lo que pasa, llega a este centro, un cabezazo, y a poco del final el partido termina 1 a 1. El chico que hace el gol empieza a besar el escudo, a festejar, basta un alambrado. En el club Vélez parece, ¿no? Esto es en la Villa Olímpica. En Vélez. Tanto lo festejó que se enojaron con él, los hinchas de Vélez. Dice, si ustedes no se juegan nada, ¿por qué gritás tanto el gol? Así empezó todo, hasta que uno tiró la primera trompada. Cayó uno, y a partir de ahí empezó esta batalla campal. Pibe de 16 años, insisto. Fíjate cómo se pegan. No lo podía parar el árbitro. No lo podía parar nadie. Por reglamento tiene que haber dos policías. Dos. Cuidando la seguridad. Pero después empezaron a pegar los entrenadores, y fijate afuera, los familiares de los hinchas de Vélez, de los jugadores de Vélez, fueron a pegarle a los familiares de los pibes de Independiente, la verdad. Cuando uno dice, ves cuando hablamos de la intolerancia, cuando hablamos de la sociedad violenta. La violencia no tiene que ver con el fútbol, sino con lo que ocurre en general en la sociedad argentina. Es más allá del fútbol. Esto pasa en el supermercado, pasa en el estadio, pasa fuera del estadio. O en una canchita de fútbol, porque esto es una milla olímpica. Pero si el padre o el hermano de un jugador le va a pegar al padre o al hermano de un jugador de un equipo diferente, porque tiene un color diferente en la camiseta, imaginate. Ahora el pibe, a ver si entiende, festeja, porque es un chico, y le metió un gol, más allá de ser campeones o no, porque le metió un gol a Vélez, tal vez, y ahí está el cariño de... y la verdad se trepó al alambrado, y porque tendrá ahí a la novia, al padre, qué sé yo. Sí, andás a ver si en el camino no dijo algo, cargó al otro, lo demás. Lo que pasa es que uno está tan susceptible, esta sociedad está tan susceptible, que cualquier cosa te parece motivo suficiente como para hacer esto. Pero mirá cómo pega, levanta en la pierna como si fuese... No, más de uno de estos chicos le podía haber cortado la carrera... Cuando vos decís, van con los tapones de punta, y mirá los que están afuera, mirá. Mirá los padres, vos te das cuenta... Mirá las patadas, mirá. Digo, estos no son barrabrabas, ¿eh? No son barrabrabas. Y pibes saliendo del alambrado... ¿Qué son? Bueno, sí, la verdad que tenés razón. Son barrabrabas de las inferiores. Yo tipifico, como barrabrabas, aquel que cobra un sueldo extra para vivir de la delincuencia. Es decir, inadaptados sociales, José. Totalmente, sí. Son inadaptados sociales. Porque alguien que socialmente se adapta, no podés hacer esto. Y hablo de los adultos más que de los pibes, ¿eh? Pero vos, a veces, cuando un pibe tiene 15, 16 años, que está buscando su personalidad, su rumbo en la vida, tiene siempre un ídolo, un ejemplo a seguir, un faro. El padre, claro. El padre de estos pibes. Muchas veces el padre, el hermano, el que está del otro lado. Y si mi hermano o mi papá pega, yo tengo que ir a pagar. Yo hago lo mismo, claro. Entonces digo, esto no lo solucionás así. Para mí va a haber acá, seguro, tendría por lo menos que haber una sanción contundente, fundamentalmente para que los pibes entiendan que esto no está bien, muchachos. No está bien. No está bien. Fíjate, el 3 de Vélez tiró una plancha, uno que venía ahí, y cuando algunos pedían calma por ahí, aparecen desde afuera. Fíjate ahí afuera. Porque yo, a ver, estoy convencido que la mayoría de los que estaban ahí, de un lado o del otro, son tipos ubicados. Y la minoría es la que arma el de pelote. Pero vos debés tener la mayoría, y entrenador, preparador físico, padres, incluso los pibes, que son tipo gente coherente, normal. Ahora, parece uno empieza, y vos querés separar, y terminan todos de esta manera. Todos en el medio, claro. Viste, porque seguro que la mayoría no ves que entran a separar, que esto, que lo... Ahora, después, acá está la situación. ¿Y qué pasa con la institución? Porque esto pasó dentro del club. Sí, y seguramente puede haber alguna sanción económica, imagino. Eso, no sé cómo la manera. Lo que yo pienso, porque claro, no le vas a suspender si esto no es un estadio, pero, por otra parte, es como decís vos, pero hay padres, hay padres que le meten tanta presión a los pibes. Bueno, Flor lo tiene que entender mejor que nosotros, porque tiene familia trabajando en esto. Sí, no, es tremendo. Que van del otro lado, no solo insultan al árbitro, insultan al técnico porque al hijo de él lo saca o lo pone en un momento que les parece inadecuado, insultan a cualquiera, se pelean con cualquiera. Creo que su impotencia y su, digamos, su fracaso al no poder ser ellos, se los termina trasladando a los pibes para que sean lo que ellos no pudieron ser. Y entonces el pibe ya viene con una carga emotiva que viene de la casa, una presión tremenda que le ejerce el padre o el familiar de turno, y termina con esto. ¿Por qué? Porque siente que es un fracasado porque no salió el campeón en la sexta. Tenés un problemita importante. Pero claro. Fracasado. Gracias, Calle. Gracias.